¿Por qué cuando empezaba a olvidarte? ¿Por qué hoy he vuelto a recordarte? Mi corazón aún late como antes ¿Por qué si hoy eres ajeno? Recuerdo que solías escribirme Me decías que jamás me olvidarías Cada instante, cada abrazo, cada beso ¿Por qué si eres ajeno? Amor, 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 amor ajeno ¿Por qué aún te siento que eres mío? Amor, 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 amor ajeno Que mi mente se niega a olvidar Amor, 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 amor ajeno ¿Por qué aún te siento que eres mío? Amor, 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 amor ajeno Que mi mente se niega a olvidar Amor, 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 amor ajeno Te digo que mientras más te miro Más te quiero Amor, 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 amor ajeno Amor, 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 amor Amor, 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 amor ajeno Amor, 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 amor ajeno El calabrazo en que me das Siento que voy a morir Que tú me quemas Amor, 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 amor Amor, amor, amor ajeno Amor, amor, amor ajeno Amor, amor, amor ajeno Amor, amor, amor ajeno Amor, 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 amor ajeno Amor, amor, amor ajeno Amor, 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 amor ajeno Gracias por ver el video